Barcelona Sporting Club, buenos ánimos en el equipo amarillo después de la victoria sobre Liga de Quito. Ahora ya piensan en su siguiente choque. El fin de semana serán visitantes frente a Sociedad Deportivo Quito en el Estadio Monumental. Los amarillos retomaron los trabajos en la cancha alterna del Estadio Monumental. Sigifredo Capito Chuchuca con la presencia de Jimmy Montanero, nuevo gerente deportivo del club, y de Nicolás Giovanni Sencio, coordinador general. Después del triunfo sobre Liga de Quito, Barcelona inició su preparación para el juego antideportivo Quito por la fecha 15 del campeonato. Osvaldo Minda acumuló su quinta tarjeta amarilla y es baja para el juego con los chullas. Erick Castillo, autor del gol que le dio el último triunfo al equipo, espera seguir con la confianza del técnico Guillermo Almada. Bueno, no, no, sí creo que personalmente una alegría, agradecido con Dios que ha dado la oportunidad que esté aquí, y no, nada, trabajando cada día para mejorar. Creo que todos los que estamos en el club, estamos capacitados y actos para trabajar, y no, nada, como vuelvo y repito, con trabajo se gana todo. Durante la doble jornada de trabajos del plantel, estuvieron presentes Jimmy Montanero, nuevo gerente deportivo, y Nicolás Asensio, nuevo coordinador general. El ex defensa del club destacó el buen ambiente que se vive en el grupo. Como ustedes conocen, pues, ellos estaban muy inquietos por el tema económico, el presidente del club, José Francisco, le ha conversado con ellos, ya les ha dado a conocer cuál es su criterio, su pensamiento, espero, esperamos que, y creo que tuvimos, y tuvo una muy buena aceptación de parte del plantel. Además, Montanero agregó que toda la plantilla se encuentra en proceso de evaluación, y sus contratos serán revisados cuando termine el año. No tenemos a ciencia cierta todos los contratos, pero los que sabemos, vamos a tomar cartas en el asunto, tratar de conversar, sepan ustedes que el plantel está en un proceso de evaluación, todos están confirmados hasta el día de hoy, asimismo el cuerpo técnico que trabaje sin ninguna presión. En comunicado de prensa a la nueva administración público, el dato de taquilla del juego con Liga de Quito. 15.125 personas pagaron su boleto, lo que dejó una recaudación de 85.119 dólares. Diego Flores, Más Deportes.